¡Hola! ¿Qué tal? Hoy aprendrás las partes del carro en español. Desde aquí, todo lo que escucharás será en español. Así que, si quieres subtítulos, asegúrate de activar el botón de la clave. Antes de comenzar, la acción que haces con un carro en español es conducir. ¿Sabes cómo conducir? ¿Sabes conducir? Ahora, vamos a tomar un tour del exterior del carro en español. Bueno, hoy vamos a aprender las partes del carro. Te voy a mostrar las partes del carro para que aprendas el vocabulario en español de cada cosa. Este es un carro marca Nissan modelo Sentra. Primero te mostraré las partes de afuera y luego veremos las partes de adentro. En español tenemos muchas palabras para decir una sola cosa. Por ejemplo, nosotros podemos decir carro, automóvil o coche. Yo digo carro. Pero si tú dices otra palabra, también te pueden entender. Esto es el capó. Y adentro encontramos partes importantes como el motor y la batería. Y otras partes importantes para el funcionamiento del carro. Estas son las luces. Las luces bajas. Las luces antiniebla. Y también tenemos las direccionales. A la izquierda. Y a la derecha. Estas son las luces traseras. Y estas son las luces de freno. Este es el parabrisas. Y acá tenemos el limpia parabrisas. Este es un carro de cuatro puertas. Esta es la puerta. Y esta es la ventana. Aquí tenemos el maletero. Aquí tenemos el parachoque o la defensa delantera. Y a veces encontramos en esta parte la matrícula o la placa del carro. En este caso la matrícula está en la parte de atrás únicamente. Pero en algunos países la matrícula o placa se encuentra adelante y atrás. En esta parte encontramos la llanta y el neumático. Ok, so that's just the outside part of the car. And it is a lot of words. So let's review what we have seen so far. And make sure to practice the pronunciation with me. El carro. El capó. El motor. La batería. La defensa delantera. El parachoques. La matrícula. La placa. Las luces. Las luces. Las luces bajas. Las luces antiniebla. Las direccionales. Las luces traseras. Las luces de freno. El parabrisas. El limpia parabrisas. La puerta. La ventana. El maletero. La llanta. El neumático. Are you ready to check the inside of the car now? Let's take a look. Ya adentro encontramos otras partes importantes del carro. Como el asiento. El cinturón de seguridad. El volante o timón. Aquí también encuentras el panel de control. En donde puedes ver el odómetro. Que calcula la distancia que recorres en millas o en kilómetros. El medidor de gasolina. Este es el velocímetro. Y este es el tacómetro. Tenemos la caja de cambios. Y la palanca. Este es un carro de transmisión automática. Y esto es lo más común que tú consigues en Estados Unidos. Pero en mi país, en Colombia, lo más común que tú encuentras son carros de transmisión manual. Aquí abajo puedes ver los pedales, el acelerador y el freno. Los carros de transmisión manual tienen un embrague en este lado. Este es el freno de mano. La guantera. Y estos son los espejos retrovisores. Let's double check that vocabulary. Remember to practice your pronunciation again. El asiento. El cinturón de seguridad. El timón. El volante. El panel de control. El odómetro. Millas. Kilómetros. El medidor de gasolina. El tacómetro. El velocímetro. La caja de cambios. La palanca. Transmisión automática. Transmisión manual. Los pedales. El acelerador. El freno. El embrague. El freno de mano. La guantera. Los espejos retrovisores. Well, that was it for today's video. Expect more videos in Spanish in the coming weeks. In the description below, you will find a link with more practice to the vocabulary for today. Thank you for watching. If you liked the video, give it a thumbs up. And if you haven't subscribed yet, please do so, so you don't miss any lesson. And remember, if you want to learn a language, why not Spanish? Ciao!